Hay un travesti que tiene que llegar a un tribunal y una organización de diversidad sexual denuncia que el tribunal de los pueblos defiende el que se abstenga de acudir vestido de mujer a presentar un caso de homofobia por no alterar o restarle seriedad al acto, lo cual significaría una contradicción al espíritu de dicho organismo. Claro, es una clara manifestación de homofobia. ¿Cómo? Es absurdo. Pues sí. Fue víctima de despido, tortura y abuso sexual en el Estado de México por declarar públicamente su orientación sexual. ¿Sí? Sí. Confiado en que las cosas estaban cambiando, confiado en que había leyes que la protegían. Resultó todo lo contrario. Claro. Me piden que no vaya travestido porque podría alterar el orden y la seriedad y lo acepté. ¿Qué edad tiene usted? Pero después parece que el tribunal exige para expresar su identidad. Qué pena, fíjate, qué pena que la falta de criterio de algunos magistrados o de algunos representantes de la ley conviertan esto en un circo por sus declaraciones. Primero le dicen que no, en una clara muestra de homofobia, porque es restarle seriedad. Entonces, el tener una preferencia sexual diferente, el arreglarte conforme las características de tu preferencia, es restarle seriedad. Y luego le dicen que sí para poder evaluar hasta qué punto es ofensiva su presencia o cómo. Qué pena, qué pena, qué pena, porque con esto ellos solitos están dándole cuello a una situación que aparentemente tendrían que haber actuado en justicia y equilibrado. Pero la homofobia está presente. Yo creo que aquí los testimonios de los testigos pueden darle valor a la denuncia sin la necesidad de llegar a la exigencia tal. Sí, ya sea de un lado o de otro, la exigencia. No vienes o sí vienes caracterizado como tú acostumbras para saber si es una afrenta. Y los testigos, desde luego, no se puede tener la objetividad total si hay un prejuicio en cuanto a la preferencia sexual. Se va a contaminar. No, no. Qué pena. 63 años tiene Oscar Olvera Bences, de Naucalpan. ¿Qué opinaría el señor Héctor Teque un hombre vestido de mujer entre al baño de hombres? ¿Y qué pasa si ese hombre pasa al baño de mujeres, también vestido de mujer? A mí no me parecería correcto. Es finalmente un engaño a la sociedad. A ver, a ver, a ver. ¿Es necesario que se pongan tres baños en algunos negocios? Es más, por lo pronto Nueva York, hay ciudades así muy importantes. Pero por lo pronto en Nueva York no hay de hombre y mujer ya. Hace ratito que no hay baños de hombre y mujer. Tú entras a un mismo baño. Todos. Llámate como te llames. ¿Serio? Vistas como vayas vestido. Porque es una regla que establecieron en ese sentido. Les hacía una falta de respeto poner baños de hombre y de mujer. Y entonces dijeron, pues nos quitamos y solo un baño. Con razón, el cantante este y bailarín, andando en Asia donde andaba, donde se usa la burka, que fue sorprendido en un baño de mujeres. Michael Jackson. Michael Jackson. ¿Quién sabe? Aquí una serie de televisión lo puso de moda. Andy McBeal era una oficina de abogados que tenía un solo baño donde entraban hombres y mujeres. Y se popularizó. Debe ser incómodo, ¿no? No, se popularizó. Entran hombres y mujeres. No solo en los edificios y restaurantes públicos. En las oficinas. Porque parecía una falta de respeto para quien tiene preferencias distintas o viste de otra manera. A mí ya me pasó en el Auditorio Nacional. Fue a un concierto de Mónica Naranjo. En el baño de mujeres entró un hombre caracterizado de Mónica Naranjo. Mira, lo único que me dio fue envidia. Porque iba tan bien maquillado, tan bien vestido, que se veía, o sea, se veía como un monumento de mujer, la verdad. Fue lo único que me causó lo demás, no hubo problema. Pero es que si es un hombre que tiene esa preferencia sexual y que se ha atrevido a vestirse y a usar, pues puede entrar al baño de mujeres. Finalmente, él, en su esencia, es mujer. Que sus órganos son diferentes, esa parte, pero finalmente su esencia es de mujer. Entonces, yo lo veo así. Yo lo veo todavía como un país lleno de prejuicio. Sí. Dice Héctor, tres años, ¿no? Hay uno. Bueno, la cultura nos dice que son dos. Y si es uno, ay, mira, para lo que te tardas y lo que haces, uno, pues, no pasa nada. ¿En serio? ¿Qué pasa en casa? En casa no tienes un baño para las niñas, otro baño para los niños y otro baño para ti, para tu pareja. Hay un baño en muchos departamentos. Y el respeto, no necesitas estar con 30 seguros. Se puede, ocupado, y ya, no pasa nada. Es igual que en tu casa. El respeto y la educación es lo que va a tener. Pero no, no creo que sea lo mismo. Yo creo que lo que tienen que cambiar más que el título de los baños es la mentalidad, ¿no? No, pues eso es lo más difícil del mundo. Sí, va a tardar muchísimo, muchísimos años en que todos podamos aceptar que hay personas con una preferencia diferente. Hay una serie de cosas que se han quedado en el ser humano a través de los siglos, no de los años, de los siglos. Yo tengo un amigo que tiene una niña de tres años, cuatro años, y la mete al baño de los hombres. Y es una niña, ni modo que se meta él al baño de las mujeres con la niña. Pero todo depende de la cultura. Mira, los japoneses se vayan en grupo. Acuérdate de la película que acabamos de recomendar profusamente. ¿Cuál era? De tal padre, tal hijo. Es nuevo. Pero eso es ancestral, los japoneses desde siempre tenían su tinota como de este tamaño, y ahí se metía toda la familia. Hay una que se llama el baño, que precisamente muestra ese tipo de cultura. Para ellos es totalmente normal que se metan hombres y mujeres a estar en... Y niños, y niñas. A una tina todos desnudos, pero es normal porque así lo aprendieron a ver. ¿Ensayunar a una película? Ah, este, marrón, marrón, marrón. Bueno, sale esa costumbre, que a los ocupantes gringos de Japón les parecía escandaloso. Entonces llegan ellos y están en su alberquita. Y llega otra familia, hola, hola, japoneses. Y se meten todos ahí. Entonces quedan fríos. En la antigüedad se ha descubierto, íntegro, un baño griego. Los hoyos están uno junto al otro, uno junto al otro prácticamente. Podías estar charlando con quien está ocupando el siguiente, porque es una hilera. Sí. Y también hombres y mujeres. Sí, de mármol, los agujeros todavía se ven ahí. Y llegaban ahí y leían lo que, el equivalente al periódico. Entonces, y junto había otra persona. Sí, platicando. Sí. Y les lavaban la ropa también en lo que estaban ahí. Sí. Caracala, ¿cómo se llama aquel lugar donde se presentaron los tres tenores? Las termas de Caracala. Los baños. Los baños. Como no ha vuelto a ver. Había la de agua fría, la de agua tibia, el tepidario, y la de agua caliente. Y uno elegía y había, equivalente a duchas y había todo. Vapor, masajes, pesas. Bueno, aquí el temazcal también, ¿eh? Era compartido, claro, no totalmente en cueros. Cada quien entraba con su, como si fueras a la playa o a la alberca. Sí, el temazcal. Es todavía en algunos lugares. Es colectivo, se comparte con los que van llegando. Se alquila. Sí, sí, sí. Y con poca ropa o hay quien lo practica sin ropa en algunos lugares. Y hasta te dan tu cachito de... Depende de lo que sea, porque hay con hongos y con esa otra... ¿Cómo se llama ese elemento que usan tan bien? ¿Cupal? Peyote. ¿Eh? Peyote. Peyote. Es peyote. Peyote. O bien hongos. Hongos. Porque es un tratamiento, es una limpieza del alma. Tiene pues, oh, que la canción, hombre. Es una experiencia mística. Ya voy. En las cruzadas. Es una experiencia mística, es religioso totalmente. Entre la deshidratación y el consumo del peyote y lo que sea, pues vienen alucinaciones visuales. Pero hay otras partes en donde no, ¿eh? Es un baño depurativo, donde te dan un té verde, puedes llevar tus sales, te las aplicas y no tienen ya ese contexto religioso. Va más allá, a las salidas, porque es tradicional. Te esperan con un rico caldo de gallina. Te envuelven en una sábana y te hacen los honores de ser invitado a consumir ese tipo de alimento. Y es que es una ceremonia en la que se supone que te pones en contacto con la madre tierra. Entonces, vas pasando por diferentes niveles y como va subiendo el calor, las sensaciones que percibes son más intensas y a veces más desgastantes. Y cuando sales, bueno, en algunos lugares como Katemako, que es donde se hace luego, se practica el té mascal en comunidad, pues, hay diferentes. Tienen unas 10 personas en el mismo sitio, te dan un té, a veces en una hoja que la doblan de manera que se vuelva como una tacita. Te pueden dar un té o te pueden dar agua mineral que sacan del mismo río que está ahí a un costado de Temazcal. Treinta y cuatro años, Ulises Flores González de Texcoco. Yo no tengo vergüenza de que las mujeres me vean en calzones, ya que de niño me bañaba en té mascal. Estábamos hombres y mujeres y no había pudor.